Muchas gracias, buenas tardes, gracias a todos por estar aquí el día de hoy. A todos los miembros de la mesa del presidente, señor gobernador, muchas gracias. Presidenta, bienvenida a los responsables, al presidente y vicepresidente de Chambú, a mi contrabilante, director general de la AFI. Voy a ser muy breve para dejar la palabra a quien nos acompaña, a las autoridades que nos acompañan hoy. Como ustedes ya han escuchado en estas recientes semanas, va a venir a México y a Manzanillo particularmente este evento, que consideramos un evento turístico muy importante, que nos va a permitir aumentar nuestra temporada turística, nuestra ocupación en el mes de diciembre, normalmente en un periodo que es un poco difícil, y que bueno, pues esperamos que genere un beneficio para nuestro destino. Sin más preámbulo, la presentación de los organizadores, y más adelante continuamos. Gracias. Ahora vamos a hablar de la arquitectura de estos cinco vines, presente de formularlo ya. Buenas tardes a todos y gracias por esta recepción. Es un gran honor tenerlos a todos ustedes. Gracias. 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 Es un evento que se pone a nivel mundial. Es la categoria más alta de lanchas rápidas. estas lanchas, estos botes de carreras llegan a desarrollar velocidades de 250 km por hora y lo impresionante de este tipo de botes de carreras es que prácticamente van volando sobre el lago lo único que los detiene de la superficie es la propela pero prácticamente van a 15 cm de la lago desarrollan como les comentaba una velocidad de 250 km por hora y la pista se diseña con vueltas de 90 grados la pista es un recorrido de una milla de 1.6 km y las vueltas las dan a 200 km por hora a 90 grados lo que desarrollan gravidades similares a los aviones F-5 de combate este evento se corre en todo el mundo como les comentaba se corre en Europa, en Asia, en China, en América, en Canadá, en Estados Unidos y en México y Latinoamérica nunca se ha corrido se ha corrido una sola vez en Brasil, hace dos años en Brasil se suspendió el evento allí primeramente por el fútbol soccer y después por las olimpiadas pero para México es la primera vez que esta va a correr y la vamos a dejar estacionada cada año aquí esto nos va a permitir que Mazzanillo y Colima sea visto por millones de televidentes en todo el mundo y la atracción que va a generar esto obviamente va a generar la atracción de inversionistas, de desarrolladores, de turismo sin precedentes en Mazzanillo, principalmente en Colima el evento será una gran fiesta del pueblo, será un evento de tres días pero comienza desde que entra el convoy de la F-1 van a atravesar la frontera de Estados Unidos con México por el lado del areo en Texas y van a hacer todo el recorrido hasta llegar al estado de Colima esta travesía la vamos a aprovecharla para promocionarla desde que entran a México y va a haber una caravana que nos va a acompañar Los Ángeles Verdes de la Secretaría de Turismo y la Policia Federal Nacional el evento de esto va a generar alrededor de 500 empleos en los tres días que vamos a estar estamos estimando que tendrá un apoyo de 18 mil personas diarias y es un evento que realmente va a dejarnos muy buen sabor de Revoque para todos y sé que este evento va a generar la imagen de Colima que necesitamos y de Mazzanillo principalmente les agradezco mucho la atención de ustedes y nos esperamos que vamos a tener un evento de gran altura aquí en Mazzanillo gracias gracias doctor César gracias desde que iniciamos en la administración y que él ha estado al frente de la Secretaría de Turismo hemos trabajado muy de la mano con él creo que tenemos y compartimos la visión queremos que Mazzanillo se ha visto como un destino más importante lo que ya es en gracias al gobernador todo el respaldo y por supuesto reafirmar nuestro compromiso de trabajar en equipo contra este tipo de eventos que usted ha hecho muchas gestiones y nos consta que aquí el secretario no duerme buscando cómo hacerlos ir a Mazzanillo darles la bienvenida a los inversionistas a los que le apuestan al final de cuentas es una inversión y le están apostando a Mazzanillo agradecer a los comerciantes, restauranteros, hoteleros que nos acompañan porque también si ustedes pues esto no podría ser posible sabemos que trabajando en equipo podemos lograr transformar Mazzanillo podemos hacer de este destino el más importante del Pacífico y a eso le apostamos todos bienvenidos a Mazzanillo esta es su casa y cuente con el Ayuntamiento de Mazzanillo que reafirma este compromiso muchas gracias